I had a dream about you last night Soñé que te comía Y te decía, ve y no vayas a parar Quiero que sigas siendo mía Pero me desperté Y a mi lado no te encontré Y yo ando en plena lo que haría No sabe lo que haría por ti Dime dónde estás tú de nuevo Que extraño ese bellaqueo Volvamos al lugar donde juntos matamos la gana Dime dónde estás tú de nuevo Que extraño ese bellaqueo Volvamos al lugar donde juntos matamos la gana Yeah, you turn me on You even do it with cell phone, yeah My, por favor, la cosa que hiciste no se me olvidó, yeah Ya quiero tenerte Pero complacerte Dime, ya, bye Cómo la otra noche podemos bailar y tomar Y la copa, bajarla, rompemos la jarla Y cuando fugamos, son partes de ten Tres polvos y otra mañana Tres polvos, eh Aprovechame en el efecto Queda afectando perfecto Me enamoré, te se posee Tu encima de mí otra vez Tres polvos y la mañana Tres polvos, yeah Tres polvos y la mañana Tres polvos y la mañana Tres polvos y la mañana Matamos la gana Dime dónde estás tú de nuevo Qué extraño ese bella que Volvamos al lugar donde juntos matamos La gana I had a dream about you last night Soñé que te comía Y te decía, ve y no vayas a parar Quiero que sigas siendo mía Pero me desperté Y a mi lado no te encontré Y yo ando en plena locaria No sabes lo que haría pa' ti Dime dónde estás tú de nuevo Qué extraño ese bella que Volvamos al lugar donde juntos matamos La gana Dime dónde estás tú de nuevo Qué extraño ese bella que Volvamos al lugar donde juntos matamos La gana Dime dónde estás tú de nuevo Qué extraño ese bella que Volvamos al lugar donde juntos matamos Todo el mundo le va a traer Mi madre está tú de nuevo El código siempre es el mismo El código siempre es el mismo 5 a 1 Se va, se va, se va Se va, se va Volvamos al lugar donde juntos matamos